Recomento, Recomento, Recomento Recomento Aleix en el camionero De donde están? Porque Aleix en el camionero Y aquí me lo quieren ¡Sémen! 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 Pueden! ¡Koyció! ¡Koyció! Si tienes que un gamito raro para o romper Tú sabes que le tengo unos veridades Le tengo una sorpresa Él no lo sabe Pero no va a ser con nosotros aquí Saben que es Ale Bendezo ¿Verdad que sí? ¿Papos atentos? ¡Vamos a la próxima! ¡Puera ahí! ¡Rico! ¡Por aquí! ¡Rico! ¡Tocó! ¡Traga la cocina! ¡Que está unidamente! ¡Para todas las señales lindas! ¡Esta cola! ¡Les regalo a Belén Mendoza! ¡Bien Mendoza! Si me fuese monstruo, ¡Se Bobby! pero meespero con respecto al corresponsuc получилось! ¡Rico! ¡ pię, Benacuente! ¡F essentalí! ¡Un aplauso padre, un aplauso para la gracia! ¡Gracias!